hola mis queridos suscriptores bienvenidos a su canal farandula tv hoy tenemos noticias de última hora te recomiendo para que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún detalle sara corrales terminó en urgencias los seguidores de la actriz colombiana sara corrales quedaron sorprendidos tras un anuncio realizado el pasado fin de semana en la red programa de entretenimiento y farándula nacional de caracol televisión como bien sabemos sara corrales es una actriz modelo bailarina cantante y empresaria colombiana se dio a conocer al participar en la primera temporada del reality protagonista de novela de rcn donde ocupó el segundo lugar pues bien un gran susto se llevó la actriz sara corrales a quien los colombianos ven todas las tardes en la retransmisión de vecinos encarnando a jessica la novia de óscar leal la actriz tuvo una intoxicación severa que logró ser identificada debido a que causó una reacción alérgica alérgica en su rostro razón por la cual tuvo que acudir de urgencias a un hospital así lo reveló este fin de semana el programa de farándula de caracol televisión la red quienes informaron que sara tuvo una fuerte intoxicación que le causó una reacción alérgica en la boca lo que la obligó a ir rápidamente al hospital los síntomas no fueron tan evidentes hasta que se presentó un malestar en la zona cercana a su boca llegando a sentir que se le inflamaban y adormecían sus labios de acuerdo a la información compartida en el programa el diagnóstico logró hacerse a tiempo y la situación fue controlada gracias a medicamentos antibióticos que le ayudaron a su mejoría igualmente corrales aseguró que tras este susto en plena enfermedad actual que se vive en el mundo deberá someterse a varios exámenes toxicológicos que le permitan determinar con exactitud las razones por las que sufrió ese impasse de salud en redes sociales miles de sus fanáticos y seguidores han expresado su apoyo y cariño a la actriz y le dejaron varios mensajes de solidaridad y le dieron algunas recomendaciones para evitar nuevos brotes tras superar la intoxicación la también ex protagonista de novela programa de rcn volvió a sus habituales historias de instagram donde se mostró recuperada y siguió con sus rutinas fitness y de vida saludable que le permiten tener las curvas que hoy le roban el aliento a más de uno sí señores qué te pareció esta noticia vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión recuerda que para nosotros es muy importante dale manito arriba y suscríbete para más noticias hasta pronto